Sin fecha aún en el Ayuntamiento para cumplir con el pago de becas municipales a poco más de mil estudiantes. Este día fue cuestionado el director de Educación, Francisco Peraza Palma, sobre el tema que ya han pasado más de 15 días de atrasos para el pago de dos bimestres de becas por parte del Ayuntamiento. Sin embargo, dijo que aún no se les ha dado la fecha para cumplir con el compromiso, por lo que pidió la comprensión y paciencia a padres de familia por la situación económica por la que atraviesa el Ayuntamiento. Si yo actuara con responsabilidad no sabría decirte la fecha exacta, ya ves que hay ciertos problemitas por allá acerca de ciertas situaciones financieras que tiene el Ayuntamiento, ciertos adeudos. Entonces, pues primero creo que van a tener que cubrir con ciertas situaciones para luego nosotros poder cumplir con lo de las becas. No estamos diciendo que no se vayan a pagar, sino que simple y sencillamente vamos a abrir un poquito más de espera para poder cubrir con ese compromiso social que tiene el Ayuntamiento. Pues si nosotros vamos a lo que es el cumplimiento, llevamos menos de 15 días porque es hasta diciembre que debemos haber pagado lo que son los correspondientes a los dos primeros bimestres. Entonces no es tanto el atraso que tenemos. El problema es ver que si podemos cubrir con los dos primeros bimestres o solo cubriríamos con un bimestre y luego cubrir con el otro bimestre. Entonces, pues vamos a tener un poquito de paciencia ahí, le pido a la gente que entienda. Nosotros como Dirección de Educación pagamos cuando nos dan dinero. De aquí no sale el dinero. El dinero viene del gobierno, del municipal, de tesorería. Entonces, pues tesorería tiene otras prioridades como por ejemplo no dejar a Cozumel sin recoja de basura, tiene que cumplir con esos compromisos. Entonces hay otras cuestiones de prioridades, ¿no? No queremos así con eso que la educación no sea importante, sino que vamos a esperar su tiempo para que se pueda cubrir. Peraza Palma anedió que a la fecha se deben becas del DIF de todo el ciclo 2012, además de los dos bimestres de este año, por parte del municipio, así como a hijos de sindicalizados, haciendo un total de poco más de un millón de pesos. Pues con todo, todo lo que se debe al DIF, a los hijos de sindicalizados y a las becas municipales, es un monto aproximado de un millón de pesos. ¿Un millón de pesos total? Sí, en total para cubrir todos los adeudos. No, en el caso, hay pendientes en el caso del DIF, que no se ha cubierto nada del enero del año pasado, o sea, se debe tres cuatrimestres y en el caso de los sindicalizados, está cubierto todo el ciclo escolar pasado, solamente lo que es de ahora y también lo de las becas que se ofertaron este año para el ayuntamiento, es el adeudo que se tiene. Te pregunto, ¿esa cantidad de un millón de pesos contempla los tres cuatrimestres pasados? Los tres cuatrimestres de las becas del DIF, las becas especiales, y únicamente se adeuda lo que es lo de este ciclo escolar para los hijos de sindicalizados, el pago de apoyos, becas y becas del municipio. Comentaba también que, según Sábado César, a nivel estatal también las dos estaban más o menos iguales. Pues yo tengo entendido que hasta ahorita no ha llegado, no se ha hecho efectivo el pago a los niños a nivel estatal, pues por la misma situación económica que prevalece todavía, no se ha cubierto, pero yo creo que en estos días ya también se va a cubrir con ello. ¿Son iguales dos mil muestras? Sí, es lo mismo, se paga en enero, en diciembre, perdón, se debió haber pagado septiembre, octubre, noviembre, diciembre, que son los primeros dos meses del ciclo escolar 2012-2013. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.